¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Si no me conoces, yo soy Naya y te doy la bienvenida un día más al canal de Online Cosméticos y en esta ocasión a un vídeo muy especial porque cumplimos cuatro años en el canal. Muchísimas gracias por acompañarnos durante todo este tiempo, por la confianza y por el apoyo y bueno, también para agradeceros todo este tiempo con nosotros en el canal vamos a celebrar el cuarto aniversario con un sorteo. Antes de explicaros en qué consiste el sorteo y cuáles son las bases, os voy a explicar un poco qué podemos encontrar en la web de Online Cosméticos y cuáles son las marcas más destacadas. Si ya lo sabéis, os recuerdo y si no lo sabéis, os comento que Online Cosméticos es una web de venta de productos de cosmética, maquillaje y accesorios y todos los productos disponibles en la web son cruelty free. Como os decía, hay diferentes marcas dentro de la web, como por ejemplo Zaya. Es una marca de cosmética de cuidado corporal, facial y capilar, tanto para hombres, mujeres como para niños. También está Belle, que es una marca de maquillaje para todo tipo de pieles. Dentro de esta marca tenemos la gama hipoalergénica, que está especialmente creada para pieles sensibles. En cuanto a brochas tenemos maico, donde podemos encontrar brochas de calidad profesional para uso tanto profesional como doméstico. En ella tenemos la gama maico profesional, la pocket, que esta sería ideal para viajes y la gama luxury grey. Por otro lado está la marca Yope, donde podemos encontrar productos naturales de cuidado corporal y capilar, productos para niños e incluso productos de limpieza de hogar. Todos ellos con un aroma, como siempre os digo, irresistible. También en cuanto a maquillaje tenemos Affect, donde podemos encontrar productos de maquillaje de alta calidad. Si os gusta el mundo de las uñas, una de las últimas marcas que se ha incorporado a la web es High Hybrid, donde podemos encontrar todo lo necesario para hacer una manicura semipermanente en casa y un montón de accesorios para uñas. Si buscáis una marca vegana tenemos Be Organic. En ella podemos encontrar cosmética facial y corporal con un alto porcentaje en ingredientes de origen natural. Y por otro lado si lo que buscáis son fragancias, tenemos la marca Bies, en ella encontraréis perfumes y fragancias tanto para hombre como para mujer, con componentes naturales y a precios asequibles. Después de este repasito por la web, ahora sí os voy a contar el sorteo y las bases. Para agradecer vuestro apoyo durante estos últimos cuatro años, vamos a sortear cinco vales de 50 euros para gastar en la web de Online Cosméticos. Y este vale será válido hasta el día 31 de julio de 2021. El sorteo estará activo desde hoy, día 20 de mayo, hasta el día 26 de mayo de 2021. ¿Y qué tenéis que hacer para participar? Bueno, pues es muy fácil. La primera condición es darle like a este vídeo. En segundo lugar, dejar un comentario en este vídeo, indicándonos cuál es vuestro producto favorito de la web. En tercer lugar, estar suscrito a este canal. Lo podéis hacer por aquí abajo dándole al botón de suscribirse. Y la cuarta y última condición es estar suscrito a la newsletter. Para suscribirse a la newsletter, tenéis que entrar en la web de Online Cosméticos y en la parte inferior de la web tenéis la opción. Os voy a dejar las imágenes en pantalla para que os sea más fácil. Y una vez hayáis seguido todos estos pasos, ya estaréis dentro del sorteo. Tenéis una semana para participar. El ganador o ganadora se indicará en este vídeo editando esta cajita de información. Y se anunciará el 27 de mayo de 2021. Os recuerdo que sorteamos 5 vales de 50 euros para gastar en la web de Online Cosméticos. Tenéis todos los requisitos detallados en la cajita de información. Y esto es todo por mi parte. Agradeceros una vez más todo el apoyo recibido en estos cuatro años en el canal. Desearos toda la suerte del mundo. Os recuerdo que en la cajita de información está todo detallado. Os mando un besazo enorme. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.